Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo, si tan solo, pudiera oír su voz. Si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo, y si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar tus manos Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. ¡Recibe a Dios! ¡Oh, sí! ¡Recibe! 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 ¡Él está aquí! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Oh, sí! ¡Dilo conmigo! Porque delante de ti, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro. Necesita un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador Jesús, 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 nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús, Jesús, nombre sin levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús, Jesús, nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús, 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 nombre sin igual Jesús, Jesús, nombre sin igual Jesús, Jesús, nombre sin igual Aleluya Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Dios, me bendito Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Exaltado Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Llega este lugar con tu gloria El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida a Juan Carlos Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo El cielo que dice Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Adóralé Y esta noche, alguien puede cantar junto a Fer del Montrón Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guíanza nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá anunciando su amor Sobre los aires dirá Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios A ver cántalo conmigo A ver cántalo conmigo Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guíanza Su guíanza nos mostró Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Sobre las nubes vendrá anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Sobre los aires dirá que el tiempo llegó ¿Cuántos dicen a ver? ¿Cuántos dicen a ver? Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¡Nuestro Dios! Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Cuantos le dan un aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Una vez más Él vendrá, nuestro Dios Cuantos pueden gritar ¡Haleluya! Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos por nuestra alabanza Al Dios de los cielos Al Dios de los cielos Vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Levanta Levantamos tu grandeza y tu poder Laave de la tierra y maravillosa Un limpieza y tu poder Todas las a las hermanas El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Dile la bienvenida a Juan Carlos Hernández ¡Aguien tiene gozo! 1, 2, 3, 1 Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Él está vivo Él está vivo Y todo está muerto Él está vivo El Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Adóralo Adóralo Y esta noche Alguien puede cantar Nadie como tú Te saltamos Poderosos Proclamamos Tu grandeza Y tu poder Rey de reyes Omnipotente Castillo fuerte Nadie como tú 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 Él es el poderoso de Israel Que se oiga Tu poderoso de Israel Cántalo más fuerte Nadie como tú 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 Que loco amor No lo puedo Entender Mi intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Mi intenso amor, no lo puedo entender Mi intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar en ti Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Si has sentido el calor en la nieve O que el viento en sus alas te lleve Si has sentido las llamas del hielo O has medido el tamaño del cielo Algo así es su amor Loco por mí, sin razón No lo puedo entender No lo puedo entender Está en mí El otro amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace llorar y a confiar Así es su amor, loco por mí Loco por mí, sin razón No lo puedo entender Hasta en mi corazón Yo no lo puedo entender Yo no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Como un sello clavado en tu pecho Que te da el calor de su techo Que te busca y te llena Que te busca y te llena de besos Algo así es su amor, loco por mí Yo no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí 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 Precioso, precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, triste en la cruz Moriste, pensando en mí Tu nombre, exaltamos Tu nombre, levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Vamos, Koalúm Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, diste en la cruz Moriste, pensando en mí Tu nombre, exaltamos Tu nombre, levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre, exaltamos Tu nombre, levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Oh, 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 oh Cantamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Jesús levantamos Tu nombre En nuestras casas Con nuestras familias Declaramos que Tú eres el Rey de Reyes Señor Soberano Quien nos cuida, quien nos guarda Y por eso te podemos adorar Con libertad, con alegría Porque Tú estás con nosotros Tú reinas en nuestras vidas Señor Y por eso declaramos Y cantamos Y no nos cansaremos de decir Tu nombre Tu nombre seas y será exaltado por siempre En el nombre de Jesús Señor Te amamos Tu nombre Si Tu nombre es el Rey de Jesús Si Tu nombre es el Rey de Jesús Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo Tu mano me sostiene Tu Espíritu me alienta Tu Espíritu me alienta Tu Espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás ¿Cuánto lo creen? Tu Espíritu me alienta Yeah Ahora dilo conmigo Si Tu mano me sostiene Tu Espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Y Tu mano me sostiene Tu Espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Dilo conmigo Vivo Vivo Solo para Cristo Y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena De Su Espíritu De amor Y siempre cantaré Soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, con las manos arriba Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Que se oiga a todo pueblo Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás A ver, son las mujeres Levanten la voz las mujeres Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, cuando lo crees Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu espíritu me alienta Tú me llevarás Tú me llevarás Oh sí Tu mano me sostiene, siempre Aleluya Aleluya De rodillas Las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva A postrarme De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder para vencer Aquí, en tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta De rodillas ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis patas Que haz mi caminar Es tu ser Que de rodillas vencer De rodillas De rodillas Las angustias desvanecen Y las fuerzas se renuevan A postrarme De rodillas En mi lugar secreto En mi lugar secreto Ante ti Ante ti Se abren los caminos De rodillas Caen los gigantes Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Me rindo a ti Tú peleas mis patas Guías mi caminar Es tu ser Es tu ser Que de rodillas Venceré Cuán los gigantes Te despedido Cuando levanto tus manos Y comienzo a declarar la victoria es mía En el nombre de Jesús Te rodillas ante ti En el nombre de Jesús Te rodillas me rima ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar De rodillas ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rima ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar Es tu ser Que en rodillas pensé Te al revivir Incluso Y haz Y haz Te al revivir Tú formedas Me de Rojo Te al revivir Te al revivir Te al revivir Quedas Te al revivir Gracias. Gracias, Señor Tú peleas mis batallas, Dios Tus hijos se rinden Tus hijos esperan en Ti Ven, desciende Ven, abrázanos Solo Tú puedes abrir el camino Solo Tú puedes derribar a aquel gigante Yo me rindo a Ti Yo me rindo a Cristo De rodillas ante Ti Se abren los caminos, caen los gigantes De rodillas me rindo a Ti Tú peleas mis batallas Que haz mi caminar De rodillas ante Ti Se abren los caminos, caen los gigantes De rodillas me rindo a Ti Tú peleas mis batallas Que haz mi caminar Es Tu ser Que de rodillas venceré Quiero escuchar un grito de júbilo De todo aquel que esté enamorado de Jesús Eres para mí, rosa de jardín Eres tu Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, rosa de mi mañana Eres tu Jesús, profundo en tempestad No puedo vivir si no estás en mí Siento que mi ser no puede existir Estoy enamorado de Jesús, te estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó con su amor Su brazo se extendió como un cambio con su amor Mi vida no es igual Mi vida no es igual Será mi corazón de paz Estoy enamorado de Jesús, te estoy enamorado de Jesús En mi corazón Eres para mí, rosa de jardín Eres tu Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, rosa de jardín Eres tu Jesús, profundo en tempestad No puedo vivir si no estás en mí No puedo vivir si no estás en mí Siento que mi ser no puede existir Estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó con su amor Sus brazos se extendió como un cambio con su amor Mi vida no es igual Será mi corazón de paz Y lleno Estoy enamorado Un dueño Es mi corazón Hay un amor perfecto Un amor que es puro Un amor que jamás se abandona Y ese amor se llama Jesús Y a su nombre Estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió como un cambio con su amor Mi vida no es igual No será Mi corazón de paz No lleno Estoy enamorado En vueño Yo este corazón DONPUÉ Mi corazón Mi corazón captó su amor Mi corazón captó su amor Estoy enamorado porque yo es de mi corazón